¡Ay, you're ready! ¡C'mon! ¡Hen la ia ia! ¡Día la río! ¡Hen la ia ia! ¡Un poco dañe! ¡Hen la ia ia! ¡Día la río! ¡Hen la ia ia! ¡Un poco dañe! ¡Buenas! Hoy os traigo un challenge El challenge es el Dice Your Monster Challenge de la youtuber Kisa Pepper No sé si lo pregunto un teado bien Pero ella se dedica también a hacer ilustraciones y retos de dibujo Y entonces en su canal vi este reto y pues decidí hacerlo Y lo primero que habréis visto es mi selección diríamos de dado los números que me daba O sea el reto trata empezaremos por explicar de qué va el reto de tú buscar un dado si no tienes dado físico te lo buscas digital y a través de ese dado escoger diríamos las partes que tendría tu monstruo ¿Cuáles son? Pues las que tú quieras puedes poner que si ojos que si boca que si nariz que si cabezas cuernos cuernos colas patas brazos dedos torsos puedes escoger tantas partes como quieras del monstruo que quieras sumar yo me simplifiqué bastante y solo escogí a ver donde tengo aquí para seleccionar ojos boca brazos y piernas también escogí dedos de las manos o sea cuántos dedos tiene la mano ya que puse manos como me saliera un número bastante elevado de brazos y piernas pues me la ingenie para ponerle piernas de sobras o sea haciendo un ¿Mierda? ¿Cómo se llamaba? un centauro era centauro ¿verdad? comprobando por google soy sagitario y no sé lo que no 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 me acuerdo de que son centauros ¿really? bueno un centauro o si es femenino también se llama centauro ¿sí? ¿por qué no? lo mismo que un demonio es un demonio sea mujer o hombre y un monstruo sea hombre o mujer también es un monstruo no hay género para ello igual que un ángel déjame con mis perturbidades y para hacer el gran número de brazos que fueron cinco pues se los añadí al pelo sí dice que el pelo fueran brazos nadie dijo que los brazos tuvieran que formar parte del dronco en ningún momento y las cinco patas las tiene también si los habéis fijado hay una micropatita encima de una de las patas traseras pues ahí no hay veces que los animales salen con deformidades pues eso se me fue la olla y ahí tenéis luego me puse porque en un principio tengo un par de bocetillos ahí que hice a mano que fue muy gracioso porque en un principio iba a hacer una especie de araña pero al final no me convencía porque eran patas impares y una araña con patas impares lo que era raro y no sabía cómo colocar realmente esas patas entonces me acordé de los centauros y el hecho de ¡ey! si muchas veces puedes tener más o sea pueden nacer con extremidades extra igual que los seres humanos entonces porque no le hago como una pata extra y que le creció como si se mal desarrollara y es lo que hice una pata extra para mi centauro en un principio le puse un hermoso tono azul a toda la imagen o sea el delineado está hecho con azul luego lo opacé un poco o sea lo oscurecí pero no lo puse negro sino que quedó aún azulado realmente y finalmente y finalmente iba a hacerle o sea lo estaba dando color cosa que no me gustaba los colores que escogí o sea que le puse eran unos colores así randoms y dije no no me gusta busqué una palata palata una paleta en Pinterest y de esa paleta saqué los colores principales teníamos de la imagen y pues le cambié los colores y luego sí que me dediqué a sombrearlo realmente me gustó el hecho de ponerle la piel luego más adelante lo vais a ver más oscura de lo que suelo hacer o sea me da que tiene más matices aunque esa piel parezca una cosa que digas un pollo porque está amarilla en un principio y luego cuando empiezo a sombrearla y darle tonos y eso me parece que tiene más matices más vivez no sé cosas de mi perspección artística a ver el cuento tengo que leeros el cuento el cuento de hoy es la mendiga y la flor un día un buen hombro que pasó por la puerta del gran bazar donde solían reunirse muchos mendigos vio entre ellos sentada en el suelo a una anciana que parecía la más pobre de todos ellos por favor llevo tres días sin comer dijo mientras tendía sus huesudas manos hacia el hombre este rebuscó en su bolsillo le dio dos monedas y después esperó oculto en un zagual para ver en qué invertía su limosna la mujer cuando la mendiga se levantó empezó a caminar lentamente entre la multitud que abarrotaba el mercado por unos momentos el hombre la perdió de vista y cuando volvió a verla notó que se movía como si estuviera más alegre apretando con cuidado un bulto bajo su túnica tomó un callejón le llevó hasta una plaza se sentó a la sombra del único árbol que ahí había y sacó un poco de pan y una preciosa rosa roja sonrió y empezó a comerse el mendrugo sin dejar de mirar la rosa con los ojos brillantes después una expresión de paz se reflejó en su rostro fue entonces cuando el hombre se acercó y le preguntó ¿por qué alguien tan pobre como tú ha desarrollado una moneda en una flor? la anciana le miró desde sus cien años de sabiduría y le dijo tenía dos monedas con una compré con qué vivir y la otra la gasté para tener por qué vivir fin no pues aquí ¿qué más? no voy a contar mucha moraleja de este cuento no tengo inspiración para moralejas porque no todos tienen o sea no todos te inspiran a meditar sobre ello tengo que pensar qué dibujar para la semana que viene tengo un cacao mental de ideas o sea tengo muchas ideas que hacer pero no sé cuál la hora pillarme poco a poco iré haciendo cositas no sé si hace un braw divis again porque ahora que he hecho el centauron me apetece dibujar cosas místicas y no sabría si dibujar otra vez la exila que dibujé hace tiempo pero con mi estilo de ahora que no sé qué estilo es una variante de cartoon intentando irme para el realismo cosa que no consigo porque he sufrido un bloqueo que se dice me gusta cómo queda y lo fácil que es pintar así o sea las líneas el hecho de qué fácil es hacer el delineado así tan simple pero no quiero ser simple o hacer una práctica de blancos y negros o sea no pintar en blancos y negros sino el hecho de cómo se dice tramas probar de hacer tramas dibujar más cómic o sea hacer el dibujo estilo cómic las sombras pues claro eso es un dibujo que en sí no me tardaría pero a la vez me tardaría mucho no sé estoy pensando ya veremos lo que sale la semana que viene ¿a que sí? no pasa nada os dejaré cosa que no he dicho antes los links de la cuenta de la creadora del challenge y el enlace a su vídeo para que podáis pichear y seguramente nadie vendrá o sea nadie de mi parte casi irá allí porque no tengo muchas visualizaciones pero me hace hilo decir eso algún día se me cruzará las neuronitas y os voy a grabar un puto un gameplay así random os lo voy a soltar y os vais a quedar como ¿qué? es coño no sé no sé cómo no sé cómo funciona eso no sé cómo grabar un gameplay ya que tampoco sé grabar lo que se dice en directos entre comillas porque tengo que hacer libretas viejas y sketchbooks y cosas de estas como que me da corte o sea cuando digo de hacerlo es un que fácil pero luego cuando me pongo es un está grabando la cámara nervios nervios patata patata esa soy yo es como ahora hablando al micro es un poco chungi chungi no es una que no abra nadie la puerta por favor esa soy yo ahora mismo en plan baja bajito baja bajito y habla bajito que no te escuches los padres o sea que piensen que coño está hablando esta sola bueno quizás no piensen que habla sola quizás piensan que estoy hablando por el teléfono con alguien algo muy normal en mi mentira solo hablo por teléfono con una persona dos realmente una depende eso que dices hablar durante mucho tiempo con una hablar llamadas de quizás media hora y casi llega con más con una más o sea personas una vida social enorme jeje bueno como no sé qué más decir estoy viendo cómo voy a hacer una entrevistación recordaros que si os ha gustado darle a like y compartirlo con vuestros amigos y a ver si así hacemos más comunidad y puedo hacer el reto de dibujar dibujos de suscriptores o crear personajes con suscriptores y cositas de estas porque claro me haría gracia hacer alguna cosa de estas pero no hay gente suficiente para hacer cositas de estas hay gente pero ya sabemos que no es suficiente bueno pues lo dicho gracias por ver el vídeo adiós chau